ya tenemos la varita y ya tenemos la varita y tenemos hermana y como tenemos hermana creamos tierra entonces llenamos todo esto aquí de tierra y ya tenemos el gas puesto aquí para hacer este es el centro si siempre me gusta estoy haciendo los torches lo que iba a hacer yo marcarlo ahí para tenerle el centro para saber dónde si quiero poner agua y usarlo para producir porque tenemos que hacer más cosas aquí pero quiero tener toda esta área completa de tierra para que los animales tengan más espacios donde aparecer entonces necesitamos pollo necesitamos la vaquita no hace falta mucho ya la ovejita tampoco hace falta mucho en el momento que minecraft decidió incluir y hacer el ugu el ugu la lana con el string la oveja dejó de ser importante eso es una de las cosas que minecraft es un juego contradictorio minecraft es un juego contradictorio minecraft se defiende y se mata al mismo tiempo el mismo por ejemplo hay muchas creaciones de minecraft entonces es para crear irons entonces pero no tiene sentido tú te empiezas a obtener irons y irons y llega un momento por ejemplo si haces un iron farm un iron farm automático llega un momento que tienes tanta cantidad de irons que no sabes qué hacer con el iron te lo comes te lo haces desayuno lo venden en el mercado pero aquí no hay mercado aquí no no tienes un como por ejemplo otros juegos que es yo comencé a trabajar en un mat pero después por no tenemos cuestiones de tiempo ves y aquí tenemos el grasa entonces ahí el grasa va expandiendo alrededor pero no tenemos también tengo dos pasas aquí no tenemos lleve si no tenemos más grande más de vida pero sí sí tenía dos pero ya ahí en lo que se va expandiendo ya tenemos el terreno y ahora me gustaría ponerle agua aquí pero no tenemos agua en lo que esperamos que esto se expanda yo voy a hacer dos más tengo aquí cinco puede ser cinco más para que se complete full de gracias eso sea de hierba y entonces ya sea más rápido lo más probable es que eso lo veamos en el próximo en el próximo capítulo le damos aquí y ahí tenemos ya el dos los de los de ella el pasto la semillita de hierba entonces pasto pasto como se hace pasto en español pasto pasto y aquí tenemos ya todo esto completito 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 y esto se llenó casi de hierba en un periquete esto se lleno de hierba entonces aquí le ponemos este otro y estoy haciendo esto sin necesidad pero para que se expanda más rápido entonces miren qué bonito miren qué bonito déjenme miren esto miren esto como se los voy a mostrar ahora miren esto miren miren qué lindo miren señor está acá atrás miren miren qué lindito está eso ahí y vivir cinco y allí estamos creando de la nada me entiendes somos bueno no me gusta usar la palabra de dios pues la palabra de dios es para dios se respeta pero somos los creadores en el cielo ven aquí por supuesto para que no te vayan a hacer en vez de un animalito que te va a hacer respaldo aquí no sea que me haga respaldo un monstruo citó y te vuelve tu pedazo entonces acostémoslos a dormir que tenemos camita por allá y cuando nos despertemos en la mañana para porque aquí hay un observo en el en el son raíz en el son raíz en el son raíz son raíz como se dice son raíz en español ok cuando es cuando cuando amanece hay unos a los amaneceres son más bonitos miren qué clase amanecer más bonito vamos a tenerlo ahora caballeros que ya tenemos tierra ya tenemos tierra a la vista donde está donde está el sol no hay sol por ninguna parte se me prendió el sol no lo encuentro bueno ya ahí tenemos el para hacer la tierra entonces ahora necesitamos agua que hacemos para tener agua las botellitas que tenía el día ahorita water bar aquí tenemos una botellita de agua veremos aquí hacemos lo mismo ponemos el living wood twig que es el stick de botania ponemos ponemos la botellita de agua encima y ponemos el rum de water al final no es botellita de agua stick y rumos water y miren aquí lo que hay rat of the sea sea la varita del agua con la varita mágica que controla el agua con ella creamos agua ves mana que ya tenemos aquí de nuevo siempre si no tienes semana si no tienes mana puedes tener one esté aquí o puedes tener o sea puedes tener el amuleto el amuleto este que es el bang osmana este el azulito puedes tener la tarjeta la el tablet osmana este que está aquí que lo tomas lo creas y lo arrojas aquí dentro y toma el mana que está ahí y lo si tienes el tablet este tablet lo tienes aquí en el aquí en el inventario te va te sirve igual o la otra la otra que el mejor es el mana el mejor es este que está aquí ves el verde el greatest bang osmana que es este que aquí cuando este tú lo pones a llenarse aquí aunque no tengas un aparato de esto fabricando humana constantemente tú lo pones aquí se demora como un día o dos en llenarse porque absorbe cantidad de manas o imagínate que tú tengas dos de estos dos de estos puestos aquí que son los máximos que puedes tener uno aquí y otro acá tienes dos amuletos full of manas aquí entonces está súper protegido de mana entonces ya con este tienes el agua aquí ahora puedes hacer esto ya tenemos agua puedes hacer esto ven aquí como tenemos yo esto quiero eliminar pero ahora los voy a mostrar full of water entonces me caí venimos aquí y tenemos agua déjame quitar un poquito de a qué distancia estoy el problema esto es que esto se demora el juego va ahorita cuando empiezo pero bueno ya tenemos el vamos a jugar el band el ratos de dos de sí o sea la varita en español no sé cómo lo llaman el ratos de sí o sea la vara del del agua la varita del mar y esta es el guan la varita de la tierra un ratos de la y esta entonces aquí en este momento lo que podemos hacer es el de fire ya no podemos hacer más ninguno porque no tenemos el de ayer para hacer el de ayer necesitamos el pollito el de la tierra un la plumita de pollito, entonces vamos a hacer no tengo aquí oh my god con esto si tienes que tener cuidado déjame quitándome de aquí, porque ahí acaban de ver que es lo que me acaba de pasar, no tengo un cubito de entonces voy a tener que hacer un cubito no, ya sé lo que voy a hacer para quitar el agua de ahí entonces lo volvemos ponemos el el living wood para atrás, déjame recolectar esta madera y ya les dije, voy a hacer este video en dos partes, porque creo que nos hemos extendido demasiado para no hacerlo tan largo entonces aquí ahora ponemos más más nada ningún animal, esto responde a todo lo que digo más salsam para recolectar más arena y ya lo dejamos ahí trabajando ahí tenemos este trabajando entonces necesitamos vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer el de aquí entonces vamos a necesitar el feo punking y para el feo punking necesitamos necesitamos el bar de hierro entonces hacemos el bar de hierro yo no sé que hoy andaba con el bar de hierro andaba con el hierro aquí déjame poner la varita para acá entonces venimos aquí ah, vieron vieron que arreglé esto aquí porque se acuerden cuando yo le empecé que les dije que había algo mal miren ahora que es simple miren ahora que es simple aquí lo haces así tacata tacata y vienes aquí no tienes ni que subirte ves lo tienes ahí simple que yo decía aquí hay algo mal y efectivamente es que lo había puesto ahí se sube un poquito para arriba pero ahí lo tienes de jamón ves pones este que tire para acá y el chest lo pones de este lado y ahí tienes 6 entonces vuelves de nuevo y el pumpkin yo te decía aquí hay algo mal que yo he hecho algo mal aquí y es que no tienes que subirte ni nada por el estilo si lo haces así de esta manera como yo lo tengo hecho ahí ahora la primera vez que lo había hecho esto lo puedes quitar de aquí si quieres también la primera vez que lo había hecho yo lo había hecho mal entonces desde aquí lo controlas todo sin tener que subirte y este no deja que ellos se escapen ahí los tiene ya y aquí vamos ahora a hacer déjame llevarme estos para arriba y déjame dejar estos aquí ya entonces ya tenemos para hacer el one y ya vamos a dejar el video aquí cuando ahora cuando haga la varita ya voy a parar el video aquí para no hacer el video este tan largo porque me parece que me he ido bastante largo bastante me he extendido bastante en este video entonces hacemos el déjame tomar uno y dejarlo aquí ya esto se queda aquí porque ¿qué estoy haciendo chicos? aquí para crear el magma después les voy a mostrar qué fue lo que yo hice el níder como tengo el níder aquí coges y vienes pones la varita pones el de fire y pones el el blaze powder el polvito aquí arriba ya tienes el rat del rat y ya tienes la varita de fire ¿me entiendes? ya tienes la varita de fire y hace rato la varita de fire ya la tenemos hecha la varita de fire y no viene ni un animalito entonces acaban de ver lo que sucedió señores lo ven ahí mientras esté mientras esté aquí abajo lo ven ahí road of the hill mientras esté ahí abajo de así que se va quitando y se va aumentando así está el efecto del del fire pensé que no me acuerdo exactamente pensé que iba a coger candela de la madera este es el y aquí lo que está es como que recargándose ahí ya lo tienen ya lo normalmente los dos que se usan que más son estos dos hay una pila de varitas para una pila de cosas pero aquí el necesario es este el de one el de agua el de tierra y el otro que es este que está aquí que es este lo ven pero usa miras ya este podemos oh espérate vamos a crear este que se me había olvidado se me había olvidado vamos a crear el de cobostone para no tener que estallar más y ahora sí después de este ya terminamos el video ahora tenemos aquí tenemos que buscar uno de agua ok uno de agua y uno de tierra y como tenemos agua y tierra los dos déjame acostarme para que se haga de día entonces venemos aquí le ponemos aquí y aquí y aquí 10 voy a poner aquí debajo y tenemos rat o sea la varita de de las profundidades y ya automáticamente miren señores cobostone por supuesto tienes que recolectarlo pero vamos a suponer esto que yo quiero ir de aquí hasta allá ¿me entiendes? hagamos esto así y lo va creando esto lo voy a tener que quitar de nuevo pero ya lo voy a dejar a la hora para no tener que estar bajando el escalero y subiendo ¿lo ven? y ya tenemos el puentecito de ahí hasta aquí hecho y no tienes que estar metiendo la manito aquí en la tierrita y sacando el 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 pivo del piso ya aquí se los dejo señores voy a parar el video aquí ya por hoy bastante hemos avanzado ahí tienen las cuatro varas déjenme subirlo para arriba tenemos agua agua tierra cobostón y fuego agua tierra cobostón y fuego o sea cobostón 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 como dicen roca roca stone roca no y stone roca o sea agua tierra roca cobostón y fuego y nos falta el de el de aire para hacer la varita de aire que no no es tan 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 no se falta tanto pero para hacer el rum necesitamos el rum el rum de aire necesitamos el pollito así que se los dejo aquí de tarea revísenlo jueguen minecraft ahí practiquen y denle muchos usos a estos inventos que acabamos de descubrir aquí en el cielo hemos acabado de hacer unos descubrimientos increíbles esto ha llevado que los astrólogos y los huizos se hayan tenido que reunir y en una gran conversación me entiende y discutir de experimentos y cosas para descubrir todos estos desarrollos tecnológicos de la tecnología de botania en el skyblock gracias señores por ver el video denle like si les gustó nos vemos en el próximo capítulo bye bye chau